El ejemplo de Heller desnuda en la chantada de Milley. Esto no lo vas a ver en los medios hegemónicos. ¿Qué te pareció el sorteo que hizo Javier Milley de su dieta como diputado? Una vergüenza. Estamos muy sorprendidos por el tema de lo que generó el sorteo. Hemos superado el millón de inscritos. La gente tiene claro que esto es un desafío a la casta política. Yo quiero compartir algo con toda nuestra audiencia. Este tuit, Carlos no sabe que lo voy a leer. Revelan en Twitter que el diputado Carlos Heller, del Frente de Todos, dona su dieta, es decir, la misma cantidad de dinero que Javier Milley, cada mes y sin anunciarlo al hospital de niños Ricardo Gutiérrez y al hospital Garrahan. Sí, es verdad. Hace 10 años que vos. ¿Eso es porque tenés un ingreso? Porque tengo otro ingreso y no era ético de mi parte que yo tuviera dos ingresos. Y yo nunca quise hablar de esto por dos razones. Una, porque me ponen en una situación de que yo parezco distinto que otros diputados, que no tienen otro ingreso y que viven de esa dieta y es legítimo que vivan de esa dieta. Entonces, yo decir que lo dono me pone en una situación de supuesta superioridad que no es tal. Yo la dono porque tengo otro ingreso similar que percibo por mi trabajo en el banco en el que trabajo. Y la segunda razón es porque para yo poder hacer las dos cosas que hago, dedicarme como me dedico al banco y dedicarme como me dedico a la actividad legislativa, muchos de mis compañeros de trabajo hacen esfuerzos adicionales para suplir mis faltas de posibilidades concretas. Y sería injusto que yo salga beneficiado por eso. Por eso simplemente siempre lo hice desde la primera vez que fui electo diputado y nunca lo promocioné porque no me parecía una cosa para promocionar. Es una cosa que me da tranquilidad de espíritu a mí y a quienes me conocen, me tratan y con los que convivo y comparto, que lo saben y que son los que me acompañan. Y por eso tampoco nunca quise sacar ningún rédito publicitándolo porque me parecía que no estaba bien, porque era un acto... Era una cosa que yo tenía que hacer, que correspondía y basta. Y lo otro me parece una vergüenza. Vivo Mar del Plata, Milley está sorteando su primer sueldo como legislador. Toda esta gente que están viendo ahora saben que está esperando el sorteo de Milley. En la política, esto la verdad, Edgardo, es absolutamente inhabitual. Seguramente se convierte en nota en las próximas horas por ser el primer ganador de este procedimiento inusual para lo que son los legisladores y legisladoras esto de sortear una dieta y hacerlo de manera pública. Así que, Nacarado, si nos está viendo, se puede comunicar con nosotros. Aquí está Javier Milley arengando a su gente, entonces llegando aquí al escenario después del sorteo de su primer sueldo. Es una vergüenza, es repugnante. Porque hay un contraste muy grande entre lo que hizo Milley y lo que hiciste vos. Sí, pero bueno, digamos, hay un contraste absoluto entre lo que Milley piensa y lo que yo pienso, en todos los órdenes. Él niega el rol del Estado y yo defiendo el rol del Estado. Él niega las regulaciones y yo defiendo las regulaciones. Él niega la política y yo defiendo los valores de la política. Él es la propia hacia Israel. Él no es circulo. Él es elution. Él es la propia mayoría. Él es su un símbol.